Yo Alex Martini Ay, mucha gente pensaba que este era el límite pero Nosotros seguimos creando Sigue la pista me vas a encontrar Ella está cerquita de mi Como acertigo en bola de cristal Que tu me quieres descubrir Ya tú arrastras a la mitad Subo el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G En el punto G En el punto G Que tú me quieres te sobra y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas desde espaldas Bajan gotas El calor no se foca y nuestras partes que rozan Las palabras provocan a seguir azotándote Como estás mirándome envuelto en copa Así que sigas gustándome y me adueño en tu boca Con mis bocas te beso toa Y tú me gustas toa Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita Tú tienes un booty, booty, mami Que me hace lo que quiero Me gusta cuando tú y yo estamos en el bellaqueo Tú eres una fresca Llena de deseo Llena de deseo Agresiva me toca Grita como loca Mientras la devoro Ella se toca Linda como diosa Perfume de rosa Ponlojito chiquitito En el punto G Apaga la luz Que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú Yo ya lo pensé primero Como Betty Boop A todos los desespero Yo decido a cuál voto Y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando Una rica mamacita Que le baje Y que el proceso le repita Y sé que no ha encontrado Una que se lo permita Soy tu favorita Se te nota en la carita Que sepa joder Que sepa decidir Que se anda con Shakira JLo o Karol G Que me toque allá Que me toque ahí Hasta que me encuentres Pero ahí Aquí se ve Tente en chancleta Mami sin maquillaje Que el motel Va a ser el único sitio Que te baje Pero te perfumas bien Un tanto el que tú te echa Creo que estoy enamorado Que cupido Supo una flecha Un pote de almorón Un pino pa'l olor Guillao de picaflor Cantándola al amor Un poco de Bob Marley No woman no cry No actes Cause everything is gonna be alright Vamos a tratar de pasarla bien Mientras se pueda Después de ponérselo Cuatro veces se fue a capela De meter al micrófono Aunque no canta A ella le gusta En el punto G Un pote de almorón